Hola, mi nombre es Elena. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por María del Cielo Sí. Hola. Emiliano Gabriel González. Buenos días, yo soy Gabriel y les presentaremos este tema. Y Mariana García. Hola. Le estaremos explicando sobre qué fue Madero y el Espiritismo. Así que acompáñenos a esta aventura. ¡Woo! El Espiritismo es la comunicación que hay entre el ser humano y el espíritu, ya sea para bien o para mal. No hay distinción de género. Aquí quiero llegar con esto. Que dichas prácticas se realizaban con mujeres y hombres y nunca se les hacía menos a nadie. Podían compartir sus ideas, entre otras cosas. Nivel socioeconómico, no se anteponen a lo político y se anteponen a la religión. Bienvenidos, amigos invisibles. Estamos listos. Y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. El positivismo es un movimiento social que trata de la física social. Fue una influencia en América Latina, usando métodos europeos y fracasando frente a la realidad latinoamericana. En la segunda mitad del siglo XIX, la filosofía positiva se consolidó como la corriente del pensamiento dominante en México. Durante el porfiriato, el positivismo se convirtió en la ideología oficial del gobierno y se aplicó a todos los aspectos de la vida. El presidente Díaz y sus asesores se inspiraron en el pensamiento positivista para modernizar el país y consolidar el poder del Estado. Se adoptaron políticas económicas liberales, se construyeron infraestructuras y se promovió la educación científica y técnica. ¡Claro que sí! El método científico y la sociedad se unen. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Estoy seguro, confiado y feliz! ¡Oh, pero qué hombre tan positivo! No solo positivo, positivista. ¡Oh! Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en una de las familias más acaudaladas del norte del país. Fue presidente de México por solamente 15 meses, pero cuando Madero era pequeño, su hermano menor falleció. En esta época, el positivismo iniciaba a ser visible en México, dando lugar a que surgiera el espiritismo. Madero empezó a practicar el espiritismo y aseguraba mantener una comunicación con su hermano. En los consejos de su hermano, Madero se interesó por la política y se mantuvo actualizado de las noticias y lo que sucedía en el país. Siendo así, llegó a la presidencia y le atribuyó las eficiencias de México que ya tenían. Victoriano Huerta, con ayuda de Estados Unidos, traicionó al presidente Madero y Francisco I. Madero, junto al vicepresidente José María Pino Suárez, fueron víctimas de un tiroteo. Para el caso de México, no se sabe con exactitud cuándo llegó el espiritismo, pero se habla de Coahuila como la cuna espiritista, donde Madero actúa como figura principal. El positivismo logró que los individuos se interesen en grupos y comunes, además de que se habla de una doctrina en México para servir a un grupo político. Las consecuencias de llevar el espiritismo a la política fue que se extinguiera totalmente, llevándolo a una muerte social. ¡Ay! ¡Corran! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disparen! Ahora todo será lindo y bueno. ¡Yupi! ¡Ay! ¡Ay!